¿Qué es el cráneo y el macizo facial? No solamente para cráneos, sino para cualquier estructura anatómica y eso lo queremos nosotros ver a través de imágenes. Eso es fundamental en esa parte. Por ejemplo, aquí les muestro, esto es el cráneo, visto de perfil, con sus componentes, la bóveda craneal, parietal, frontal, temporal, y todo esto corresponde, por supuesto, al macizo facial, compuesto por el macilar superior y el macilar inferior. Viendo de perfil, viendo de frente, también nos ofrece otras opciones. Entonces, esto es la órbita ósea, todo de amarillo corresponde al macilar superior y esta parte de naranja corresponde al hueso malar. Pero también tenemos que recordar que el cráneo no es solamente la parte de la bóveda, sino también es la parte de la base, ¿cierto? Siempre hemos escuchado, dice, la base del cráneo, justamente esto va a ser el cráneo. En este caso les muestro la base del cráneo, pero por la cara interna. Dime. Yo, canales, algo me decía. Ya, entonces. Yo no creo que. ¿Perdón? No, digo, doctor, y este, no, mi micrófono no. De alguien seguro se prendió por accidente. Ya, pero ya lo, por favor, tienen que apagar, tienen que apagar, ya. Listo. Esto, por ejemplo, corresponde, corresponde a la cara interna de la base del cráneo, donde, por supuesto, hay varias partes, ¿no? El piso anterior, el piso medio, el piso posterior. Y en cada piso, por ejemplo, hay estructuras atómicas que tenemos que recordar. Tal vez donde, desde un estudio de imágenes, el complicado es el piso medio, porque en ese lugar hay una serie de agujeros por donde atraviesan los nervios craneales. Y por aquí está el hueso temporal. ¿Cómo evaluamos? Evaluamos a la fecha con radiografías, con radiografías. Y si en caso es necesario, también tenemos, por supuesto, a la mano la tomografía computarizada. Primero, veamos cómo se ve cuando usamos la radiografía. Estas son las proyecciones básicas, básicas, ¿no? Esto es el punto que tenemos en nuestro medio para evaluar la bóveda craneal. Esto es la proyección, la póstero anterior. También se le llama frontal. Luego tenemos la B, que es lateral. Y último tenemos la proyección semiaxial. Cada proyección te brinda algunos elementos que te permiten evaluar la integridad del cráneo y también del macizo facial. Por ejemplo, esto es la radiografía del cráneo en proyección póstera anterior. ¿Qué nos permite ver? Primero, en la bóveda, la bóveda craneal, ¿no? Se ve todo el contorno. Me permite ver todo este reborde, que es la órbita, la órbita de ambos lados, por supuesto. Y aquí, dentro de la órbita, estoy viendo esta línea superior, que es el borde del hueso petroso. Del hueso petroso, que es componente del temporal. Y aquí se aprecia, en estas áreas, se aprecia una pequeña imagen de aspecto tubular, radiolucente, que corresponde al conducto auditivo interno. El conducto auditivo interno corresponde en esta parte. Y además, por supuesto, aquí también yo puedo apreciar parte del macizo facial, ¿no? Esto corresponde al macizo inferior, a la rama horizontal, la rama ascendente. También puedo ver yo las fosas nasales. Esto corresponde a las fosas nasales. Entonces, esto corresponde a las celdas etmoidales. Y aquí se ven los senos frontales, se ven en esta parte. Entonces, siempre que veamos una imagen, hay que tratar de observar y describir todo lo que nos muestra esa imagen. La otra incidencia o proyección es la lateral, es la lateral, que es esta. Esta, por ejemplo, a mí me permite ver de manera casi completa todo el volumen de la bóveda craneal y parte del macizo facial. Esto sería la parte que corresponde al piso anterior, hasta la lama de los senoides. Luego, aquí viene el piso medio y finalmente el piso anterior. En esta proyección se ve con bastante nitidez la forma de la silla turca. Clinoides anteriores, el piso de la silla turca, el dorro celar, clinoides posteriores, se ve esa parte. En esta zona, en esta zona, ustedes lo van a ver mejor todavía en las imágenes que hemos enviado, se ve también la sutura, la sutura coronal. Y por aquí se ve las suturas lambdoideas, se ve en esta parte. Y si uno ve la bóveda craneal en esta incidencia, que es semiaxial, esto nos permite evaluar el borde del peñasco, el borde del peñasco en ambos lados. Esto corresponde al conducto auditivo interno. Y esto que se ve aquí de forma rectangular es el dorso celar de la silla turca. Es decir, aquí tenemos tres proyecciones que dependiendo del cuadro clínico nosotros solicitamos o bien la proyección posterior o bien la lateral o bien la semiaxial, dependiendo de lo que queremos ver en el paciente. Esas son las básicas. Pero hay también otra proyección que es la misma, perdón, inlateral. Esto un poco para recordar lo siguiente. Esto es la proyección inlateral. La proyección inlateral. Esto ya hemos mencionado en las suturas coronales, suturas lambdoideas, ¿cierto? Esto es la silla turca. Y esto es una fotografía ampliada más o menos de este espacio. También tenemos que recordar, y esto por anatomía, ¿verdad? Ustedes recuerdan que hay vasos sanguíneos que transcurren adherido a la tabla interna, que son estas. Este es un vaso, este es el surco de un vaso sanguíneo que recorre la tabla interna y al final se subdivide en varias ramas pequeñas. Eso es normal. Eso es normal. Aquí les muestro, esto es la fotografía de Néter, ¿no? Aquí están los vasos que dejan estas huellas cuando transcurren por la tabla interna en esta parte. Entonces, esto es necesario recordar. Por lo siguiente, tenemos que recordar, y hay que grabar, cómo se ve la imagen de un vaso que transcurre por la tabla interna. ¿Por qué es necesario? Porque cuando un paciente sufre un traumatismo, un traumatismo, y ese trauma le produce una fractura, una fractura, y la fractura, pues, significa a veces ruptura de la tabla interna y la tabla externa, y también nos va a dejar una imagen de esta naturaleza. Entonces, ¿cómo diferenciar? ¿Cómo voy a diferenciar si lo que estoy viendo en esa borde craneal corresponde a una fractura o corresponde a un vaso sanguíneo en esa parte? Entonces, por eso tenemos que recordar, ver lo normal. Tenemos que ver cómo es lo normal para luego diferenciarlo de lo que sería patológico en esta parte. Y por acá se ve una imagen así, también más o menos arqueada, es radiolúcido, radiotransparente. Esto corresponde al trayecto del seno traverso o seno lateral en esta parte. Entonces, la radiografía nos puede permitir ver estas estructuras de una manera normal, esa parte. Pero, como también hemos mencionado al inicio, hay que también tratar de ver los agujeros de la base del cráneo, esa parte. Entonces, para eso tenemos nosotros una proyección que se llama de base del cráneo, o también le llama de Hirsch, le llama. Con esta proyección, aquí estamos viendo la base del cráneo. La radiografía no nos presta muchas imágenes como para poder identificar todos los agujeros, el edificio, el canal óptico, el oval, el espinoso, el hipoglose, el jugular. No es fácil en la radiografía. Aquí el número cuatro yo les he marcado porque es la parte que se ve con mayor nitidez. Y esto corresponde al agujero oval, al agujero oval de esa parte. Y si ustedes recuerdan, el agujero oval atraviesa una rama del nervio trigeminal de esa parte. Entonces, hay pacientes que sufren meses, años de neuralgia de trigémino. Entonces, el médico, como parte de su evaluación, le pide una regla de base del cráneo para ver si no habría algún problema en el agujero oval que esté comprometiendo esa rama trigeminal que es causa de molestia en el paciente. Entonces, tenemos, pero para eso tenemos que recordar esto, tenemos que recordar la disposición, la ubicación de cada agujero craneal en esa parte. Pero, felizmente, tenemos la tomografía. La tomografía es, por supuesto, mucho mejor. Esto es una tomografía del cráneo en ventana ósea. En ventana ósea. No se olviden eso. La tomografía, independientemente de la estructura anatómica que queremos evaluar, tenemos que indicar. Tomografía ventana ósea es porque yo quiero observar principalmente el hueso o alteraciones del mismo. Pero si yo quiero ver más bien el tejido blando, entonces pedimos tomografía ventana para enquimar esa parte. Esto, por ejemplo, es una tomografía ventana ósea de la base del cráneo. Aquí sí podemos nosotros delimitar, apreciar casi todos, casi todos los conductos que sirven de pasaje de los diferentes nervios craneales, por ejemplo. Esto, por ejemplo, es más grande, siempre eso es, sirve como referencia, es el agujero menor y luego el agujero redondo menor, perdón, el agujero oval redondo menor. Esto es que nos sirve siempre de referencia porque dentro de todos los que observamos es el agujero mucho más grande, el agujero oval. Entonces, de esta forma, nosotros evaluamos si habría algún trastorno de la bóveda craneal y de la base del cráneo. ¿Cuál es la indicación? Depende de lo que queremos ver en el paciente. Si queremos ver agujeros de la base del cráneo, queremos ver los vasos, queremos ver la composición de la silla turca, queremos ver suturas, todo depende de cuál es lo que deseamos ver en el estudio de ese paciente. Esto, esto ya usando tomografía, tomografía, todos son tomografías con ventana ósea, aquí no se ve el parénquima de manera adecuada, se ve una zona isodensa, homogénea, que no me dibuja el cerebro en esa parte. Pero la intención no es ver el cerebro, la intención es ver, es ver la bóveda craneal. Y es más, con la tomografía yo puedo diferenciar la tabla externa, la tabla externa, puedo apreciar la tabla interna, la tabla interna, puedo ver el grosor de ambas estructuras. Por ejemplo, aquí la tabla interna es un poco más grueso, más grueso que la tabla externa. Y entre ambos, ¿quién se encuentra? Entre ambos se encuentra el diploe. Entre ambos se encuentra el diploe, que es un hueso esponjoso y también, por supuesto, tiene composición de médula ósea. En cambio, la tabla externa y tabla interna es diferente en esa parte. Esto es un poco la parte intermedio de la bóveda craneal. Esto corresponde al seno frontal. Y aquí no se ve muy bien, pero por aquí corresponde a la sutura coronal que se ve a ese nivel. Y en la parte inferior, en la inferior, se ve varias estructuras. Todo esto corresponde al hueso occipital. Esto corresponde a las celdas mastoides, que son así ovaladitos, hipodensos, porque están llenos de aire normalmente. Esto corresponde al oído medio y al conducto externo. Es hipodensos, porque normalmente tiene aire. Y aquí se ve, por ejemplo, unas estructuras así tubulares, tubulares así enambulados, son casi simétricos. Eso es el recorrido de la carótida interna en la porción intrapetrosa. Esto es la zona que corresponde al clibus. Esto corresponde al seno esferoidal y esto a las celdillas etmoidales. Se ven así hipodensos, porque todos ellos están llenos de aire normalmente. Esto es el borde externo de la órbita, el borde externo de la órbita, el hueso temporal y el hueso temporal. Entonces, según un estudio, tenemos que aprovechar el estudio para tratar de identificar la normalidad, las estructuras y buscar si habría alguna patología en ese paciente. Por supuesto, como mencionábamos hace un momento, esto es una radiografía de cráneo. Aquí se ve muy bien. Esto corresponde a las suturas, a la sutura coronal. Eso también hay que tratar de diferenciar, porque esto es casi como un zigzag. Es como un cierre. Es como un cierre, esa parte. Esto es su ubicación normal y por aquí se encuentran las suturas lamdoideas, que esto es normal en esta parte. Pero además ustedes ven aquí, esto son imágenes así radiolúcidas, radiolúcidas, que aquí tienen varios, se dividen, se ramifican. Todo eso son vasos, son venas, venas que se desplazan adherido a la tabla interna. Es normal eso. Pero hay que recordar cómo es lo normal, porque cuando veamos pacientes con trauma y queremos descartar una fractura, no podemos confundirnos, porque ya estamos identificando cómo son los vasos normales en el cráneo. Claro, si tenemos opción, si tenemos opción, por ejemplo, de tratar de ver el cráneo con la tomografía a buena hora. Esto, por ejemplo, es una tomografía espiral multicorte del cráneo. Esto es visto de manera sagital, esto es visto de manera, sería ántero-posterior y esto sería póstero-anterior. Que me permite ver las suturas, la sutura lamedodea, la sutura coronal, la sutura temporoparietal, el arco cigomático, el hueso malar, el temporal, la parte escamosa. Viendo en esta incidencia, esta es la sutura sagital, la sagital, esto es la coronal, la lamedodea. Y viendo de atrás hacia adelante, esto corresponde a la lamedodea y esto corresponde a la sagital. En algunas personas, a veces tienen esta pequeña imagen así, prominencia de forma triangular que depende de la tabla externa del occipital. Aquí se ve, y a veces es motivo de consulta, porque el paciente al tratar de peinarse se da cuenta, se da cuenta que hay algo que le molesta, que le molesta en la parte occipital. Pero eso es normal, es normal. Entonces, por ejemplo, a este paciente le hacen el estudio porque hay la preocupación del paciente que algo está creciendo en su cráneo. Entonces, le hacen su estudio y, por supuesto, felizmente es una variante anatómica, que se llama la protuberancia occipital externa. Eso no tiene mayor implicancia clínica. También la radiografía se puede ver, sí, acá se ve una cosa muy pequeñita, de manera triangular también se ve aquí en esta parte. Entonces, eso es, por ejemplo, si yo quisiera evaluar el cráneo y tengo la tomografía, pues a buena hora le empiezo esos estudios y voy a ver. Pero esto de las suturas, hay que recordar la forma, cómo se ve, cómo se aprecia, porque hay a veces patologías donde no lo ves. Esto, por ejemplo. Este es un niñito, donde se ve la sutura coronal, la sutura lamdoidea, el templo parietal. Esto es el coronal y la lamdoidea. Y no se ve la sutura sagital. No se ve. Se ha fusionado precozmente esa sutura sagital en este niñito. Y cuando la sutura se fusiona se llama cráneo sinostosis. O sea, cráneo sinostosis se refiere a la fusión precoz, antes de tiempo, de tiempo de las suturas. Puede ser la sagital, puede ser la lamdoidea o la coronal. En este caso, el ejemplo que le muestro es cuando hay fusión precoz de la sutura sagital en esta parte. Y eso se llama, el término que se emplea es dólicocefalia, ¿no? Porque el cráneo adquiere una morfología diferente. Entonces, el término que se emplea es dólicocefalia. Entonces, eso es lo que uno tiene que apreciar. Apreciar cuando hacemos estudio de radiografía de cráneo, ya sea con radiografía o con tomografía. Les muestro algunas imágenes, algunas lesiones, cómo se manifiestan cuando hacemos estudio, por ejemplo. Esto, por ejemplo, esto es una tomografía, por ejemplo. El paciente tiene una molestia a este nivel. Esto corresponde a la tabla externa, corresponde a la tabla interna, tabla externa, tabla interna. Y aquí se ve, aquí se ve una imagen ovalada, hipodensa. Los bordes bien definidos, dentro de ellas se ve algunas imágenes como tabiques, como trabéculas, leemente hiperdenso en esa parte. Esto es la forma como se ve un imangioma. Es como se ve un imangioma. Esta lesión, por lo general, crece. Crece a expensas del diplo y luego se va extendiéndose para ambos lados en esa parte. Entonces, esto es la forma como se ve una lesión vascular que me compromete el diplo. Otra lesión que sería lo opuesto a esta lesión es esto. Hay pacientes que van al hospital porque ellos sí. Antes les mostré, por ejemplo, les mostré a ustedes esto, que es una lesión ósea que está en la protuberancia occipital externa. Que eso es una variante anatómica y no tiene mayor implicancia clínica. Pero en este caso, sí hay cierta molestia y también un poco que tiene que ver con la parte estética. Por ejemplo, en este paciente, su tomografía, si comparamos esto, es el borde temporal. Y aquí se ve una imagen ovalada, hiperdensa, hiperdensa, que corresponde a hueso. Otro paciente, otro paciente, esta es la parte temporal, la tabla interna, la tabla externa, el diplo. Y aquí se ve otra imagen hiperdensa que está creciendo a expensas de la tabla externa. Y en la radiografía a veces se ve de esta forma. Una imagen ovalada, radiopaca, homogénea. Homogénea se ve esta parte. Esto corresponde a lo que se denomina los osteomas. Esos son los osteomas de esa parte. Por lo general, crecen a expensas de la tabla externa. Y por lo tanto, se proyectan externamente. Hay molestias y el paciente, eso ahorita se lo refiere, pero también le altera, como es normal, la estética de la bóveda cránea. Entonces, así se ven los osteomas en esa parte. Otro que suele verse más en tomografía que en radiografía. Esto es una tomografía. Una tomografía. Como se puede apreciar aquí, esto corresponde a la tabla externa. Esta es la tabla externa hiperdenso. Hiperdenso. El grosor es variable. Esto corresponde a la tabla interna. A la tabla interna. A la tabla interna. Y esto corresponde al diplo. Esto corresponde al diplo. Y aquí, ¿qué nos llama la atención? Es que a expensas del hueso frontal, en este caso, hay un aumento de diámetro del hueso frontal. En ambos lados. Y hay mayor densidad tomográfica que depende de la tabla interna. Esto se llama hiperostosis frontal. Como está la parte interna, aquí, por favor, completen. Aquí es hiperostosis frontal interna. Por favor, ahí completen, por favor. Aquí. Completen aquí interna. Es interna. Y crece a expensas de la tabla interna. Lo opuesto al osteoma, que más bien depende de la tabla externa. En esta parte. Esto también es un hallazgo. Cuando vemos radiografías o tomografías, vemos esto. No hay mayor implicancia clínica, pero hay que tratar de recordar e identificar, porque también habrían tumores que pueden presentarse de esa forma. Entonces, para no equivocarnos, es necesario identificar e diferenciar la normalidad. Y si vemos, si vemos, por ejemplo, aquí, aquí se ve una pequeña imagen ovaladita, ovalada, hipodenso, hipodenso. Esto es la forma como suele verse en los denominados vasos emisarios. Recuerden ustedes que hay vasos que comunican las ramas de carótida externa hacia la carótida interna. Hay comunicación, ¿cierto? Hay comunicación. O sea, la irrigación de la carótida externa no está totalmente separada de la carótida interna. No. Hay comunicación en algún lugar entre ambos sistemas carotidios. Y uno de ellos es a través de estas imágenes que se llaman vasos emisarios. No siempre se ve, pero aquí les hago mención en esta parte. Esto es de un paciente, de un paciente que, a cada vez el paciente tiene un cuadro clínico muy severo, este paciente. Es una tomografía del cerebro, ventana parenquimar con contraste. Y esto es la lesión que tiene en el paciente dentro del cráneo, pero cerca a la tabla interna. Cerca a la tabla interna. Le hacen al paciente su ventana ósea, su ventana ósea, el mismo paciente, y se ve esta alteración. Esto es la parte frontal del lado sano y esto es el frontal del lado enfermo. Este tumor se encuentra por acá. Entonces, ¿qué sucede? El cráneo, la bóveda craneal, cuando está cerca a una lesión, en este caso expansiva, tumoral, una masa expansiva, la tabla interna tiende a reaccionar, se forma más huesos, más huesos, como que quisiera defenderse en esa parte. Y eso se llama una reacción osteoblástica, se llama en esta parte. Entonces, en este paciente, por ejemplo, que tiene aquí una masa, la bóveda craneal está reaccionando, produciendo esta imagen. Esto no sería osteoma, porque acabamos de mencionar que el osteoma más bien depende de la tabla externa. Esto depende, es una reacción frente a la masa que se encuentra cerca a la tabla interna. En otro paciente, esto es otro paciente. Este paciente, por ejemplo, le hace su estudio de radiografía, radiografía, y se ve, todo esto es la bóveda craneal normal, normal, pero aquí se ve una imagen ovalada, radio opaca en este paciente. Al hacer sus estudios, este paciente tenía una masa semejante a la descrita que se encontraba a este nivel. Y esto entonces es la reacción del hueso a ese nivel de una manera blástica o también llamado osteoblástica. ¿Esto qué implica? Si alguna vez nosotros vemos un paciente con problemas neurológicos y al paciente le necesitamos una radiografía así de cráneo sencilla y vemos una imagen parecida a esto, entonces dos cosas. O puede ser una lesión propia del hueso o puede ser una reacción osteoblástica como respuesta, como respuesta a una tumoración que se encuentra cerca a la tabla interna. Pero ya tenemos el primer dato. O sea, con la clínica y la radiografía, ya tenemos el primer dato en el paciente para solicitar después el estudio que sea conveniente. Una tomografía o una resonancia. Dependiente de la clínica del paciente en esta parte. Si uno quisiera evaluar adecuadamente un traumatismo en toda su extensión para determinar el daño del trauma y es más para yo poder plantear el tratamiento, la tomografía te da muy buena imagen, muy buena imagen en esa parte. Esto es de un paciente que sufre un traumatismo, un traumatismo. Esto es en ventana ósea, como se ve aquí, había una depresión, una depresión del hueso. Aquí hay una fractura, hay otra fractura, otra fractura. Viendo de sagital, aquí está el problema en este paciente. Pero eso también me permite decir, bueno, en este paciente hay fractura, pero felizmente no hay fragmentos. A veces hay fragmentos pequeños que se expanden por todo sitio, pero en este caso, felizmente, eso no ha pasado en este paciente. Esto es tomografía ventana ósea. Y esto es la tomografía, es la tomografía espiral multicorte. Esto es, ahí completa, por favor, acá, este es el BRT, BRT, VRT, como se ve la formación de este hoyuelo, hoyuelo en la bóveda cranial. Es decir, si yo, si deseamos evaluar a un paciente con trauma y quiero ver la magnitud del trauma, quiero ver la extensión del trauma y quiero ver si ese trauma me está produciendo lesión del paréntesis cerebral, la tomografía. Es lo más recomendable. Pero de nuevo, siempre repetimos, si bien es cierto, por ejemplo, aquí el estudio es para ver la bóveda cranial, pero no desaprovechemos para ver otras partes de lo que nos muestra esa imagen. Por ejemplo, acá, podemos aprovechar por lo siguiente. Todo esto corresponde a las celdas mastoideas normales, normales, ¿cierto? Oscuras, hipodensas, porque están llenos de aire normalmente. Comparemos con el lado opuesto. Esto es normal, pero aquí no. Aquí en la celdas mastoideas hay una imagen isodensa, isodensa. Esto significa presencia de un líquido inflamatorio, mastoiditis. Entonces, vean ustedes. Entonces, en este paciente hicimos nuestra precisión del tipo, del tamaño, de la fractura, pero además también le agregamos, ¿no? Decimos, en este paciente además estamos cocinando que tiene cilos tomográficos de una mastoiditis. Vean ustedes, el paciente gana. El paciente gana bastante. Entonces, no tratemos de ser muy focalizados. Siempre tratemos de ver todo, todo en esa parte. Porque al final, el quien sale grano es el paciente. Y esa es nuestra misión, por supuesto, ¿verdad? Ahora, así también como hay metástasis a pulmón, hay metástasis a las vértebras, a los huesos largos, también hay metástasis al cráneo en esta parte. Esto, por ejemplo, es una tomografía con ventana parenquimal. Aquí se ve el parenquima del cerebro. Esto es la forma como se ve el hueso en ventana parenquimal. Aquí, por ejemplo, nosotros no podemos diferenciar cómo está la tabla externa, cómo está la tabla interna, cómo está el diplo. No lo podemos diferenciar, esa parte. Y aquí, ¿qué vemos? Vemos una alteración de todo. Este es el diplo. La tabla interna no lo veo adecuadamente. Aquí lo veo fragmentado. La tabla externa lo veo, pero parcialmente, realmente. Y se le pide al paciente la ventana ósea y se ve todo, la parte ósea, pero aquí prácticamente no se ve. Entonces, salvo estos fragmentos que se ven aquí. Aquí hay una destrucción de tabla interna y externa. Entonces, cuando uno ve este tipo de alteraciones en la boda craneal, claro, dependiendo del cuadro clínico, uno es metástasis. Y las decisiones metastásicas me producen compromiso de tabla externa, interna o diplo. Puede ser una alteración única, como en este caso pueden ser varios, único, múltiplo en esa parte. Puede ser de aspecto destructivo, o sea, lítico, como se ve en esta cosa. O también puede ser de forma osteoblástica, o a veces ambas en esa parte. Entonces, siempre que pensamos en metástasis, hay que tratar de ver, ¿no es cierto? El compromiso, si es destructivo, lítico, si es formación ósea, blástico, es uno, es varias lesiones, me está afectando la tabla interna, tabla externa, el diplo, me afecta a todos en esta parte. Esto es, por ejemplo, una metástasis en este paciente. Y esto es de otro paciente, de otro paciente, ¿cierto? Esta es una referencia biográfica. La bóveda craneal, y aquí se ven varias imágenes, varias imágenes, ¿cierto? Varias imágenes, sí, hipodensas de tamaño y forma variable en todos ellos, en todos ellos, esa parte. Este paciente tenía un tumor en pulmón. Para hacer sus estudios, se detectó estas lesiones. Por ejemplo, acá son principalmente lesiones osteolíticas y varias, y varias en esta parte. Aquí te afecta la tabla externa, tabla interna, y aquí, inclusive, te afectó el diplo, aquí te afectó el diplo, tabla externa, tabla interna. Entonces, la metástasis tiene esa característica, ¿no? Te puede comprometer cualquier estructura, una de ellas, dos de ellas, o todas ellas, de la bóveda craneal. Entonces, eso tenemos que recordar en esa parte. Otra que suele verse es este tipo de lesión, que es el mieloma múltiple, es un tumor que depende, que se origina a través de un tumor de células plasmáticas. Estas se encuentran en la metonosis. ¿Cómo se ve en la radiografía? Se ve así, ¿no? Es una forma, una forma. Hay varias modalidades que se ven en el mieloma. Esta es una forma, por ejemplo. Se ven varias imágenes aquí, ovaladas, ovaladas, ovaladitas. Otras, un poco, el tamaño es variable. Acá hay una más grande, otra más pequeña. Esta, por ejemplo, es bien grande. Esta es pequeña, esta es pequeña. Acá hay varios, varios pequeños que están conglomerados en esa parte. Entonces, ¿cómo escribimos? Escribimos que son imágenes radiolucentes de tamaño y forma variable, ¿no es cierto? A que se aprecian a nivel de la bóveda craneal. ¿Entonces? Así es. Y si lo hacemos nosotros, por ejemplo, el estudio de la tomografía se ve de esta forma. Que compromete el diplo. Es la única foto de este paciente que se compromete, que se ve en forma de diplo y se ve acá. En esa parte. Entonces, hay destrucción. Las lesiones osteolíticas en radiografía se denominan radiotaparentes, ¿verdad? En cambio, las destrucciones destructivas óseas en tomografía son hipodensas, como se ve en esa parte. Entonces, todas estas posibilidades se pueden presentar cuando uno evalúa un estudio de una radiografía o una tomografía de cráneo. Pero para ello tenemos que recordar, como ya hicimos mención, todo lo que es la parte normal en esa parte. Si uno quisiera evaluar de manera adecuada el paciente facial, es mejor la tomografía. Por ejemplo, este paciente va al hospital con una asimetría facial, ¿cierto? Aquí podemos ver, por ejemplo, todo el reborde orbitario, vamos avanzando. La inedura esfeneodal en ambos lados, ¿verdad? El hueso malar, el hueso malar, ¿cierto? El macilar superior, macilar inferior, la rama horizontal, la rama ascendente, ¿cierto? El arco sigomático, la sutura, fronto malar, se ve aquí. Entonces, siempre, pero, ¿qué nos llama la atención? Es que hay una asimetría, ¿no? La asimetría del macil facial. Aquí es como que estuviese un poco deprimido en esta zona, esa parte. Al tratar de, ya, porque con la tomografía podemos tomarnos un tiempecito y tratar de buscar por qué esa asimetría, ¿no? Entonces, por supuesto, esta es la parte final, pero al inicio tenemos que, las imágenes, tratar de manejar, buscar por qué tiene esa asimetría del paciente. Y al final fue el resultado de esto, en esa parte, ¿no? Esto es la pofiscoroloide del lado derecho, entonces del lado izquierdo. Comparemos el tamaño. Es la forma casi semejante, de forma triangular, de forma triangular. Pero aquí es de menor, de menor tamaño que esto, esa parte. Entonces, en este paciente, esa asimetría facial se debe a una hipoplasia, a hipoplasia del hueso coronario. Entonces, si alguna vez vemos, si alguna vez vemos, si alguna vez vemos, si alguna vez vemos una asimetría facial, hay que tratar de ver por qué. Y eso la tomografía nos va a ayudar en esa parte. En esa parte. Pero no es un trabajo sencillo, sino que se hace la tomografía. Hay que buscar, 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 hasta ver dónde está el problema en el paciente. Y de nuevo, si bien no es el caso, pero acá se ve un diente. Un diente. Y aquí no se ve el diente, en esa parte. Y luego, también de forma general, todo esto es el volumen de la masión inferior, la rama ascendente, del lado izquierdo. En proporción, este es el volumen normal y aquí el volumen es pequeño. Entonces, en este paciente hay hipoplasia de apofensis cronoides y también hay hipoplasia de la rama ascendente del maxilar inferior en este paciente. Entonces, siempre que veamos procesos de asiso facial, la tomografía nos da muy buena información. Y finalmente, otro paciente que también va al hospital, al hospital por una asimetría facial, le hacemos un estudio de tomografía, también se ve, ¿no? También se ve. Se ve. Este es un tomógrafo de muchos años atrás. Como ese tomógrafo todavía no teníamos la posibilidad de hacer BRT como esto. El tomógrafo de ese entonces nos mostraba solamente esta imagen. Pero aún así vemos todo el reborde orbitario, el reborde orbitario, ¿cierto? Mastilar superior, superior, el hueso amalar, el hueso amalar, ¿cierto? Mastilar inferior, la rama ascendente, la rama ascendente. Y aquí ya se ve, ¿cierto? Esto es el volumen normal de la rama ascendente. Y aquí se ve la rama ascendente. Es de menor volumen en esa parte. Hipoplasia del maxilar inferior a promenio de rama ascendente. Y también comparen esto. Esto es el maxilar inferior, la rama, esta es la ascendente. Comparen con esto. Todo este volumen es mayor que esto, esa parte. Entonces, hay también una hipoplasia. Y, por supuesto, cuando le hacemos al paciente este estudio con el mismo tomógrafo, se puede, se puede, esto es cuando el paciente está de frente, de frente, se ve la simetría del maxilar inferior. Y cuando al paciente le hacemos un poco girar al lado opuesto, se ve, se ve esta pequeña depresión, ¿no? Depresión de los tejidos blandos por la hipoplasia de la rama del maxilar inferior. Entonces, todo esto que les muestro son lo que tenemos que tener en cuenta cuando evaluamos, ya sea un estudio de ovea craneal o un estudio de maxilar inferior. Algunas veces también el paciente va al hospital y te refiere que al momento el paciente de peinar se siente, dice, siento un bulto, ¿no? Esa es la palabra, un bulto, esa parte, ¿no? Entonces, por supuesto, le hacemos una tomografía de la tomografía con ventana parenquimal del cerebro. Esto es el hueso que, como ya se mencionó aquí, en esta ventana, no se ve muy bien la tabla interna ni externa. Pero aquí, en este borde, se ve esta imagen, una imagen ovalada. Una imagen ovalada se ve en este borde. Entonces, si hace el estudio con ventana ósea, ventana ósea, se ve aquí. Aquí es evidente, en esta parte, ¿no? Esto es la lesión que se ve aquí. Y aquí, ustedes pueden esto diferenciar. Esto es la imagen de la parte ósea. Esto es la imagen de la parte emotivo de estudio en el paciente. Y esto corresponde a la imagen del tejido epicranial. Esto es el tejido epicranial. Como vemos, esta imagen es diferente a la parte ósea y es diferente al tejido epicranial en esa parte. Esto es una imagen hipo-denso, hipo-denso. Cuando vemos imagen hipo-denso, es aire, es grasa. Es difícil que el aire pueda verse espontáneamente en ese lugar ubicarse. Salvo que el paciente haya tenido un trauma, un trauma y a través, y ese trauma le ha producido por acá una pequeña lesión que ingresaba el aire externo y aquí se acumuló. Un poco difícil, ¿no? Un poco, una locuración un poco raro. No. La otra es que es acúmulo de grasa en esa parte. Y aquí está. No se olviden que con el tomógrafo nosotros tenemos una buena posibilidad de tratar, de precisar con mayor exactitud la lesión que estamos viendo a qué podría corresponder. Si es tejido óseo, si es calcio, si es una masa sólida, si es líquido o es grasa. ¿Qué hacemos? Es solamente solicitar a imágenes que nos hagan la medición de las unidades Hansfield. Y aquí lo hicieron. Bueno, aquí, ahí le ponen el cursor en esta lesión y le toman las medidas y sale menos, menos 112.9 unidades Hansfield en esa parte. Y si ustedes recuerdan o han revisado, ¿no? La grasa, si es grasa pura, pues tiene menos 100, menos 110, menos 120. Pero si es grasa con algo de tejido fibroso, pues varía menos 90, menos 100, pero siempre es menos esa parte. Entonces, con esto, con esta, con esta medición, entonces no hay pierde. Entonces, entonces mencionamos que esto es un acúmulo de grasa en el epicráneo de este paciente. Y ahí se llama lipoma esa parte. Entonces, esto también es otro motivo por el cual el paciente va al hospital, esa parte. Y lo otro es, tenemos que recordar lo siguiente. No olvidarse que, que este, la parte externa, este es el libro del NETRO, ustedes pueden revisarlo mejor ahí. Y esto corresponde al parénchima cerebral, en el que va a celebrar. Entonces, estas son las aracnoides. Y las aracnoides se proyectan, se proyectan, ¿cierto? Hacia, hacia un espacio que se llama laguna venosa. Esto es lo que se llama las graduaciones o corpúsculos de Pachoni. Eso se llama así, ¿cierto? Esa proyección se llama así, esa parte. Pero a veces estas proyecciones son tan grandes, son tan inmensas, que me alteran la parte ósea del cráneo. ¿Cómo se ve aquí esta parte, no? Esto corresponde a las proyecciones, a las proyecciones de los corpúsculos de Pachoni a nivel del occipital. Si uno no recuerda, si uno no recuerda, podría pensar que esto más bien ya es una lesión, por ejemplo, metastásica, ¿no? Está produciendo lesión de la tabla interna, el diplo, y al parecer también ya se está comprometiendo la tabla externa. Uno podría pensar que es una metástasis, ¿no? Pero por todo eso hay que recordar, hay que recordar la anatomía normal en estos pacientes. Bien, eso es en cuanto se refiere a bóveda cránea. Veamos a ver en relación a hueso temporal. Para el temporal tenemos dos, la parte de la radiografía y la parte de tomografía, en esta parte. Pero, como siempre mencionamos, tenemos que recordar la anatomía, porque si no, si no la anatomía no recordamos, las imágenes van a ser difíciles de interpretar, tenemos que recordar esta parte. Esto corresponde, en la foto anterior, la base del cráneo, todo esto corresponde a una porción, todo esto corresponde al hueso temporal, que está formado por, por lo cierto, la porción escamosa, la porción escamosa, está formada por la parte del hueso del tímpano, de la mastoides y la parte petrosa, en esta parte. Entonces, una lesión, una lesión en el temporal, tenemos que tener idea, ¿dónde estoy pensando que es la lesión? Pienso que la lesión es la porción de la mastoides, está a nivel de la caja timpánica, está la porción escamosa, está la porción petrosa. Entonces, todo eso es la parte temporal. ¿Por qué? Bien, porque cuando pedimos el estudio, tenemos que ser un poco más, más explícitos. Por ejemplo, dice, tomografía de hueso temporal. Queremos, o necesito, evaluar la porción petrosa. Muy bien. Entonces, te vas a hacer un estudio de tomografía, dándole mayor énfasis al hueso petroso. Pero si usted, o pedimos un hueso temporal, pues, como es un hueso temporal, te hacen un poco de todo en esta parte. Entonces, de ahí, entonces, siempre la idea es ser precisos, ser cautos, que queremos que estudien a este paciente. Esto es, tal vez, la parte donde nos ayuda mucho en los estudios de imágenes. Recordar, ¿cierto? El tímpano, el tímpano, es la caja timpánica, o oído medio, o la cadena de huesicillos, ¿cierto? La trompa de eustaquio, el conducto adictivo externo, el conducto adictivo interno, por donde, por donde se encuentran dos nervios craneales, que eso usted lo recuerda muy bien, ¿verdad? Esto es los conductos semicirculares, y esto es la cóclea, la cóclea. Y estas pequeñas cavidades corresponden a las celdas mastoideas, en esa parte. Esto hay que recordar, para luego, luego tratar de ver estas partes en la radiografía o en la tomografía. La radiografía, que nos puede ayudar, hay varias incidencias. Una de ellas es esto, ¿no? Lo que se llama la proyección de Schuller, la Schuller, en esa parte. Esto, esta proyección, por supuesto, podemos apreciar varios elementos del hueso temporal, pero la indicación, la ayuda que me va a dar a mí, es porque me permite a mí evaluar todo lo que se refiere a celdas mastoideas. Entonces, cuando yo solicito la proyección de Schuller, es porque estoy pensando evaluar la composición, la forma de celdas mastoideas, que es todo esto. Todo esto corresponde a las celdas mastoideas. Y como dato así referencial, como un dato así que me ayude a mí para decir, porque nosotros pedimos Schuller, ¿pero cómo sé que realmente han hecho Schuller? Entonces, una forma es esto. Si usted ve esta imagen ovaladita, ovaladita, hipodenso, esto es la superposición del conducto auditivo externo y el conducto auditivo interno. Entonces, si yo veo esta imagen, entonces, sí, ese es un Schuller. Y también, también puedo apreciar esto que se ve aquí. Esto corresponde, ¿cierto?, a la articulación temporomandibular. Mandibular, articulación temporomandibular. Porque el paciente puede decir, yo tengo un problema a este nivel, tengo un problema a este nivel, me duele, me fastidia, muy bien, le hacemos un estudio de Schuller. Y de repente, en la imagen, vemos que todo esto es normal, pero de repente el paciente tiene un problema en esta articulación. Entonces, el problema es que el paciente está a este nivel y no está a nivel del temporal. Entonces, eso nosotros lo vamos a ver observando las imágenes, esa parte. Y tengo un paciente que le hicieron el Schuller, ¿cierto?, el Schuller. Ahí está, ¿ves? Todo esto corresponde a las celdas mastoideas normales, ¿cierto?, radiolucentes, porque normalmente hay aire, hay aire normalmente, ¿cierto? Y hay unas pequeñas tabiques, tabiques normales, eso, hay tabiques que dividen las celdas normales, eso. Y aquí está, esta imagen corresponde a una superposición del conducto aductivo interno y externo. Y aquí se ve bastante bien la articulación temporomandibular. Que nos sirve para tener referencias si en el paciente habría o no algún problema a ese nivel. Entonces, uno es el Schuller. Otra incidencia o proyección que es bastante útil es esto. La proyección de Stemmer. La proyección de Stemmer, esa parte. Esto es cuando queremos evaluar todos los elementos que conforman el denominado oído interno. Como cuáles, ¿cierto?, los conductos semicirculares y la cóclea en esa parte. Entonces, nos permite ver. Pero además, esto nos permite ver algo. Aquí estamos viendo esta imagen así de forma tubular, ¿cierto?, de bordes bien definidos, radio lúcido. Esto corresponde al conducto auditivo interno, corresponde. Por dónde, por dónde se encuentra, ¿verdad?, el séptimo y el octavo nervio craneal en esa parte. Entonces, eso también puedo ver en esa parte en el Stemmer. Y hay otra proyección, otra proyección que lo vimos hace un momento, pero aquí voy a verlo nuevamente, que se llama la proyección transorbitaria. La proyección transorbitaria. La proyección transorbitaria. La proyección transorbitaria, ¿cierto?, aquí. Esto, por ejemplo. Esto, por ejemplo, esto corresponde al reborde orbitario de ambos lados. Esto corresponde a la punta del peñasco, o sea, el hueso petroso en ambos lados. Y esto que hemos señalado, número uno, corresponde, corresponde, esto corresponde al conducto auditivo interno. Entonces, si yo sospecho que un paciente que tiene una patología de conducto auditivo interno, esto me va a dar buena información. No tengo automógrafo, no tengo ordenador, pero tengo una radiografía. Muy bien. Les solicito que me hagan este estudio, proyección transorbitaria, y voy a ver, ¿cierto?, si habría o no algún problema a nivel del conducto auditivo interno. Esto es en cuanto se refiere a la forma como nos va a ayudar la radiografía al estudio del hueso temporal. Por supuesto, ahora se usa más que la radiografía, el tomógrafo. Pero para ello tenemos que recordar, ¿cierto?, recordar. Primero, identificar el hueso temporal normal, los elementos que conforman ese hueso temporal. Vamos por partes. Esto, por ejemplo, corresponde al conducto auditivo externo, hipodenso, porque lleno está de aire. Todo esto corresponde a las celdas mastoideas, hipodenso, porque está lleno de aire. Estos son los tabiques, otras vehículos, que son normales. Son normales en esta parte. Y aquí se ve la trompa de eustaquio, se ve a ese nivel, en esa parte. Entonces, en cada corte, en cada corte que hacemos del hueso temporal, podemos ir identificando diferentes elementos que conforman el hueso temporal. Por ejemplo, este es otro corte. Aquí, por ejemplo, aprovecho para ver, todo esto corresponde a una imagen hipodenso, lleno de aire en ambos lados, que corresponde al seno macilar. Aquí, también, por hecho, esto es una imagen isodenso, que corresponde al cornete, al cornete nasal, en ambos lados. Y, además, aprovecho por lo siguiente. De nuevo, las celdas mastodidas, que se ven de esta forma, ya hemos mencionado. Vemos el conducto activo externo, y aquí se ve parte del conducto carotidio. Esto les muestro para tener en cuenta que, por ejemplo, una patología a este nivel puede también comprometer, por vecindad, al conducto carotidio en esta parte. Entonces, eso hay que tratar de también tener en cuenta, en los estudios que hacemos. Otra imagen, esto, por ejemplo, es muy interesante. Esto es una tomografía. Todo esto corresponde al conducto auditivo externo, lleno de aire, hipodenso. Aquí se ve una imagen hipodensa, hipodensa. Esto corresponde a la membrana timpánica. Esto corresponde a la cadera de hueticillos. O sea, todo esto corresponde a la caja timpánica, o también llamado oído medio. Todo esto corresponde al conducto auditivo interno. Esto corresponde, faltó aquí mencionar, la cresta falsiforme. Y si ustedes ven, este conducto auditivo externo es hipodenso oscuro, porque normalmente está lleno de aire. Pero el conducto auditivo interno no se ve hipodenso. Más bien se ve algo de isodenso. ¿Por qué? Porque a través de aquí se encuentra el octavo nervio craneal y el séptimo nervio craneal en esa parte. Por ejemplo, si yo sospecho que un paciente tiene una masa en el nervio craneal séptimo, octavo, a este nivel, le sustituyo la tomografía, la tomografía. Si el tumor es grande, pues se va a ver porque me destruye la parte ósea. Pero en este caso es esto. Tratar de identificar la anatomía normal y cómo se ven según tomografía en esta parte. Otro paciente, esto ya para ver el oído medio, perdón, el oído interno, interno, ¿verdad? Esto, por supuesto, todo esto corresponde a las celdas mastoideas, las celdas mastoideas. El más grande que se ve aquí es el antro, el antro mastoideo. Y esta forma que se ve así, semicircular, corresponde al conducto semicircular. Se ve de esta forma, se ve en esta parte. Esto corresponde al conducto auditivo interno. Y otro corte es para ver la cóclea, cómo se ve la cóclea. Y también aprovechamos, esto es parte del conducto auditivo externo. Bueno, aquí no se ve por el corte. Esto corresponde a la membrana timpánica, a los huesicillos, a los huesicillos. Todo esto es la caja timpánica o también llamado oído medio. Se ve en esta parte. Entonces, con el tomógrafo, sí, se ve mucho mejor. Se puede identificar las partes del hueso temporal. Pero para ello, tenemos que recordar la anatomía normal, como le mostré al inicio en esta parte. Igual, acá seguimos mostrando elementos del oído interno, que son los conductos semicirculares en esa parte. Entonces, cuando hacemos hueso temporal, tenemos que recordar la radiografía, en qué aspectos nos puede dar información. Y en la tomografía, sí, da muy buena información, pero antes de, tenemos que hacer una correlación anatómica normal, para identificar en cada parte. Veamos algunos ejemplos, algunas patologías frecuentes que hay en nuestro medio. Esto, por ejemplo, comparemos esto. Comparemos esto. Estas son las celdas mastodias normales, hipodensas, hipodensas, con sus tabiques. En este lado, prácticamente no se ve. Todo se ve blanco, o sea, hiperdensas. Cuando una estructura anatómica, como este caso, debido a un proceso inflamatorio, pierde el aire, más bien con el tiempo se va formando de esta manera, el término que se emplea es esclerosis. Esclerosis significa alteración de la pared de los tabiques y se hacen más gruesos y se hacen hiperdensos. Entonces, en este paciente, por ejemplo, esto es normal, pero aquí hay una esclerosis de las mastodias. Eso se denomina mastoiditis crónica. El mismo paciente, comparando, comparemos todo. Este es el área de las mastodias del lado sano, con varias imágenes con contenido aéreo. Este es el volumen, pero en este lado, por ejemplo, el volumen es menos. Y prácticamente todas las mastodias son hiperdensas, blancas. Y esclerosis severa de las celdas mastodias en este paciente. Esto es viendo en cortes axiales. Si vemos en cortes coronales, comparamos, esto es el conducto adictivo externo. Todo esto corresponde al conducto al oído medio o caja timpánica. Se ve la carrera de los huesos y sillos, celda de las mastodias normales, pero en el lado opuesto. En el lado opuesto. El conducto adictivo interno, el interno, el conducto adictivo externo, ¿cierto? Pero también la parte, la parte del oído medio, la caja timpánica, muestra esta imagen isodenso, ¿no? Isodenso. Aquí veo la carrera de los huesos y sillos, pero aquí no lo veo esa parte. ¿Por qué? Porque aquí hay acúmulo de secreción de tejido inflamatorio en esa parte. Entonces, en este paciente hay mastoiditis crónica, pero aquí, corrijan por favor, aquí como también hay problema en el oído, entonces sería, aquí esto sería otomastoiditis crónica, porque también está comprometiendo, comprometiendo el oído medio. en esta parte. Entonces, con la tomografía podemos determinar el tipo de lesión y ver la extensión de la lesión con la tomografía. Esto es el caso de, si yo uso una radiografía, como le mostré al inicio, en la posición Schuller, ¿cómo se ve todo? Todo lo que sería, las celdas mastoideas, totalmente radiopacos. Ya no quedan casi nada, las celdas mastoideas, ¿no? O sea, hay una esclerosis también total. En este caso se llama radioopacidad, esta parte. Mastoiditis crónica, que se ve de esta forma en la radiografía, en esa parte. Pero ya es un caso avanzado, es un caso severo. Pero también lo puedes ver, también se puede ver en esa parte. Otra patología, otra patología, un poco para, les muestro otra imagen, porque esto es la patología más frecuente, más frecuente, que vemos con problemas temporal por procesos inflamatorios crónicos. En este caso es para poder diferenciar. Por ejemplo, aquí estamos viendo, esto es el conducto activo externo de ambos lados. Esto es la forma como se ve el oído medio o la caja timpánica y es igual en ambos lados. ¿cierto? Hipodensos llenos de aire como que deberían ser en esa parte, como que deben ser. Pero aquí en este paciente lo que se ve es que esta área de celdas mastoideas es hiperdenso, o sea, esclerosis, con pocas mastoideas viables comparando con el lado sano en esta parte. Comparando con el lado sano. Entonces, esto es normal, pero aquí sí hay un problema de proceso inflamatorio crónico se ve en esta parte. Y recuerden esto, aquí la caja timpánica está bien. Entonces, en este paciente su problema solamente es a nivel de mastoideas crónicas. Y volviendo a lo anterior, en cambio, en este paciente no, en este paciente no. Aquí, por ejemplo, la caja timpánica está también ocupado por la lesión, por el proceso inoxamatorio. Por eso, por favor, aquí, corrijan, por favor, aquí es otomastoiditis crónica. En la parte, ¿ya? En cambio, en este estudio, en este estudio es solamente mastoiditis crónica. Aquí se respeta la parte de la caja timpánica. Esto es la patología más frecuente que vemos en nuestro medio de los procesos inflamatorios agudos y crónicos. Algunas veces también vemos problemas que los ñitos, los bebitos, a veces no escuchan. La mamá, cuando trata de jugar o de extraer al bebé, le pone la sonaja o una campanilla por un lado o por otro lado. Y aquí es porque nos dieron cuenta que este bebito le ponían la sonaja en el lado derecho, no respondía el bebito, pero le ponían la sonaja en el lado izquierdo, sí, sí respondía, volteaba para ver quién le hace la bulla en esa parte. Entonces, hicimos el estudio de tomografía a este bebito y veamos esto. Esto corresponde al conducto auditivo externo del lado sano, el conducto auditivo externo del lado sano, en esa parte. Pero en el lado opuesto, en el lado opuesto que aquí debería estar, no se ve el conducto auditivo externo. Tampoco se ve en este corte, aquí, en el mismo corte, aquí, se insinúa el conducto auditivo externo que aquí no se ve, que debería verse en esa parte. Aquí, este, el conducto auditivo externo no se ve, no se ve, no se insinúa. Entonces, no se ve en este bebé el conducto auditivo externo. Entonces, agenesia, agenesia del conducto auditivo externo en esa parte. Pero, habría una pregunta tal vez. O sea, muy bien, no estamos viendo el conducto auditivo externo del lado, del lado enfermo. Pero, sin embargo, la caja timpánica, la caja timpánica es hipodenso y lleno de aire. Entonces, ¿cómo es que ha llegado el aire a la caja timpánica? Si es que yo no estoy, si este paciente no tiene, no tiene el conducto auditivo externo, esa parte. ¿Cómo nos explicamos eso? ¿Verdad? Bien, eso queda ya pregunta para el examen. Otro, otro paciente, otro paciente, esto sí, lo que hemos visto hace un momento, pero un poco para, para, este, hacer un poquito más de, igual, esto es el conducto auditivo externo, la caja timpánica, la caja timpánica está ocupada por esta imagen isodenso, ¿verdad? El conducto auditivo externo no se ve. Las celdas mastodiales en este lado son normales, aquí las celdas mastodiales están estrosadas en esa parte, estrosadas. Igual, esto sí, esto sí, corresponde entonces a una otomastoiditis, porque me está comprometiendo, me está comprometiendo la parte de la caja timpánica como también me compromete las celdas mastoideas, otomastoiditis en esa, esa, esa parte. Eso es, eso es la forma como se podría diferenciar. Bien, aquí les dejo para que ustedes puedan hacer una correlación de este corte tomográfico con las respectivas descripciones, descripciones, que es un, es un, imágenes de descripción bastante bien, esa parte, esa parte, bueno, y aquí, este, también, igual forma, igual forma, para que ustedes puedan hacer la correlación de manera adecuada con lo que se está mostrándose en los esquemas y con lo que se muestra aquí en el listado, en esa parte. Este es normal, ven acá, normal, el conductivo externo, la caja timpánica, la cadera de huisicillos, la cadera de huisicillos, algo se ve acá, caja timpánica, son normales, son normales, son normales, son normales, esto corresponde al conducto auditivo interno, conducto interno, así es, pero aquí, les, les muestro dos imágenes que no hemos, este, mencionado dentro de la exposición, esta imagen, aquí puede corresponder, y esta imagen, aquí puede corresponder, les sugiero revisar por favor y, si tienen a bien, me envían las, sus respuestas indicando a qué podría corresponder el conducto tarotidio. Muy bien, comentarios, preguntas, por favor. Gracias. Muy bien, si todo estaba claro, entonces, gracias a todos ustedes, y nos reunimos, por favor, la semana que viene para la siguiente teoría. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a todos ustedes, buenas tardes, a ustedes, buenas tardes, buenas tardes a todos ustedes, muy bien, muy bien, buenas tardes, a todos ustedes, espero por vuestras respuestas.